¿Qué es la conferencia de José Luis Martín Esquivel? El cambio climático en todos sus aspectos, especialmente científico-técnico. Creo que nos va a ilustrar todos los avances que se han ido produciendo o las demostraciones, los hechos que han venido acá diciendo en los últimos años, especialmente en la zona alta, la zona de Cumbres, donde él trabaja en estos momentos como responsable de conservación del Parque Nacional del Teide. Y yo sin más, José Luis. Bueno, buenas tardes, noches. Gracias por estar aquí. Un día de lluvia, un día de tiempo lagunero. Además creo que hay una Champions y hay varios eventos futbolistas que siempre, muchas veces, la gente tiene que dudar. Sí, bueno, mejor. Gracias también por la invitación a esta presentación. No voy a hablar de los aspectos físicos del cambio climático. Ya en la conferencia anterior, Emilio Cuevas habló bastante sobre ello. Y ni de las cuestiones más sociales, que ya el doctor Pedro Horta hace unas semanas comentó también sobre ello. Me voy a centrar en los aspectos relacionados exclusivamente con la biodiversidad. Ese es el título de la conferencia. Eso que tienen abajo es lo que yo llamo el código de barras del cambio climático en Tenerife. Refleja lo que son las evoluciones de las temperaturas en Tenerife. Al final comentaré alguna cosa sobre ello, porque es un gráfico que está convirtiendo en un icono a nivel mundial. Luego les explico por qué. Bueno, esta gráfica que ustedes ven aquí, es muy conocida, muestra lo que es la evolución del CO2 en la atmósfera a lo largo de 800.000 años. Son descubrimientos de los últimos años, gracias a un proyecto europeo que se llamaba EPICA, que perforó en la Antártida, grandes casquetes de hielo hasta miles de metros de profundidad, como ustedes ven en las gráficas arriba. Y claro, lo importante de estos casquetes es que tienen muchas burbujas donde está acumulado el aire del pasado. Analizan esas muestras aérea y pueden saber la concentración de CO2 que había en ellas. Y así, sabiendo la edad de los casquetes de hielo, de las muestras que van sacando, se puede construir esta gráfica que ustedes ven aquí, que data desde la actualidad hasta prácticamente hace 800.000 años. De ellas se extraen dos conclusiones muy claras. Bueno, fíjense que el momento actual, donde pone arriba a nivel actual, estamos ya en más de 400 partes por millón. Pero en 800.000 años nunca se han alcanzado las 300 partes por millón. O sea, el fenómeno que estamos viviendo en la actualidad es absolutamente excepcional. Esa es una de las principales conclusiones. En 800.000 años nunca se ha llegado a más de 300 partes por millón. Y la otra es que el crecimiento de la concentración de CO2 nunca ha sido tan acelerado como en la actualidad. Estamos en 400 partes por millón y es seguro que antes de que acabe el siglo estaremos en más de 500 partes por millón, que son concentraciones inéditas. No se puede concluir porque no existen estudios similares, pero es casi seguro que, voy a poner el reloj para no perderme el tiempo, que posiblemente en varios millones de años nunca se haya alcanzado esta cifra. Cuando analizan las muestras de aire, en virtud de la concentración de isotopos de oxígeno, se puede calcular también cuál era la temperatura que había en cada momento. De modo que esta gráfica se complementa con esta otra que sale del mismo estudio, que es la roja que muestra la evolución de las temperaturas a lo largo del tiempo. De ahí se ve que hay una estrella relación entre la concentración de CO2 y las temperaturas. Las cuatro barras corresponden a los cuatro periodos interrelaciares. Y esta gráfica viene muy a cuento, sobre todo por lo que ha sucedido en este periodo aquí, y en concreto en este punto. Este punto que tenemos aquí, la temperatura era aproximadamente, es hace unos 120.000 años, la temperatura era unos dos grados más alta que en el periodo perindustrial. Es decir, un grado más alta que la que tenemos hoy, porque hoy ya sabemos que la temperatura ha subido un grado. De modo que analizar cómo era la Tierra en ese momento, nos puede ilustrar de hacia dónde vamos. En este momento, esa gráfica muestra la evolución del nivel del mar. Fíjense que el nivel del mar, en la actualidad, está aquí. Hace 20.000 años bajó mucho, era un periodo de gran cantidad de hierro en la atmósfera, era cuando el estrecho de Eberín se podía pasar caminando, y fue justo en ese momento cuando los humanos pasaron de Europa a Asia hace 20.000 años. Pero bueno, lo más interesante es que en esta época de aquí, cuando digo yo que hace 2.000 años, a ver si me aclaro con esto, en este momento de aquí, que la temperatura era 2 grados, el nivel del mar se elevó aproximadamente 4 o 5 metros sobre la situación actual. O sea, 2 grados dieron para que se elevara el nivel del mar 4 o 5 metros. Lo sabemos bien porque en esa época es característico un tipo de fauna, de fósiles en concreto este, que se llama Strombus bubonius, que es un caracol que hoy es muy abundante en el Golfo de Guinea, pero que aparece fósiles en todas esas zonas, hasta en los puntos rojos y amarillos, entre ellos Canarias. Caracteriza un tipo de fauna en Canarias fósil que se conoce como la fauna jandiense. La presencia de la fauna jandiense fósil indica que las aguas en ese momento eran 2 o 3 grados más calientes que en la actualidad. Y esos fósiles aparecen en una playa levantada que está en torno a 4 o 5 metros. O sea, parece que los datos indican que efectivamente si la temperatura sube 2 grados, al menos así pasó en el pasado, el nivel del mar se puede elevar 4 o 5 grados. Es importante porque ya sabemos que la temperatura en la actual ha subido casi un grado prácticamente. Y las previsiones de final de siglo son otro grado. Si se actúa contundentemente contra el cambio climático, pues subirá medio grado más. Y si no se actúa contundentemente, ¿qué es lo más probable? Pues 2 grados o más. De modo que podría indicarse, es una inferencia por esta lógica, que podríamos llegar a una situación importante en este sentido. Se los cuento porque últimamente se está hablando mucho de los modelos de elevación del nivel del mar en Canarias. Yo he hecho algunos de estos modelos utilizando los sistemas, los algoritmos, los programas que han diseñado, un programa americano que se llama Climate Central. Y por ejemplo, en el caso de Dunas-Maspalomas, lo que dicen los modelos es que el mar se puede elevar 90 centímetros, ni siquiera un metro, y si eso ocurriera, esto será más o menos lo que pase. Ustedes lo ven ahí, la charca-maspaloma se convierte en una especie de pequeño delta, aparece una laguna en el interior de las Dunas-Maspalomas, puede ser lo que suceda si se eleva 90 centímetros. Estos modelos son bastante conservadores. La situación puede ser peor. Bueno, de modo que también podemos pintar qué es lo que pasaría si se lavara dos metros. Si se lavara dos metros, este es el otro escenario que se puede producir. De modo que podríamos, en cierto modo, decir que esta es la diferencia entre actuar contra el cambio climático, con medidas contundentes, no lo que se está haciendo hasta ahora, sino mucho más contundente, o no actuar contra el cambio climático. En un modelo también bastante conservador. Estamos hablando de dos metros. ¿Por qué los modelos son conservadores? Pues son conservadores porque hasta ahora solamente se han tenido en cuenta lo que es la expansión térmica de los océanos. El agua, cuando se calienta, aumenta de volumen. Cuando aumenta de volumen, el nivel sube porque el receptáculo siempre es el mismo. No se está contabilizando lo que es el derretimiento de los glaciares de Groenlandia o de la Antártida. Se sabe que si todos los glaciares se derriten, el nivel de mar subiría otros 40 centímetros más. Si se derrite el hielo de Groenlandia, puede subir hasta 7 metros. Si se derrite la Antártida, puede subir hasta 60 metros. Pero son procesos muy lentos, obviamente, no me van a ocurrir repentinamente. Para que se derrita toda la Antártida pueden pasar a lo mejor mil años o más de mil años. Pero obviamente es un factor a tener en cuenta. Y parece ser que está empezando a actuar. De hecho, existen mareógrafos en muchos lugares en todo el mundo, cientos de mareógrafos. En Caneras tenemos aproximadamente unos 10 de ellos. Que no tienen tanta endeudada como más de 30 años, pero ya están aportando algunos datos. Y esos mareógrafos dicen que el aumento del nivel del mar era aproximadamente hace unas décadas de unos 2 milímetros por año. El grosor de una moneda de un euro. Pero en la actualidad está en torno a 4 milímetros por año. El grosor de dos monedas de un euro. En algunos lugares, en la costa americana, se están registrando ya hasta 6 milímetros por año. Lo cual indica que ese aumento se está aumentando exponencialmente. De posiblemente, porque está empezando a intervenir ya lo que es el derretimiento de los glaciares. Las consecuencias para Canarias no son muy abundantes. Porque estas son islas que se levantan con mucha verticalidad. Y no es el caso de otras acciones de costas más aplaceradas. Pero en algunos puntos sí se puede notar. Por ejemplo, en Dunes y Amas Palomas. Seguramente es importante en la ciudad de Las Palmas, Gran Canaria, que tiene una costa, una zona también bastante baja. Por supuesto, en Fuerteventura, en las playas de Sotavento, al sur de la isla, en el islote de Lobos. Y en Tenerife, quizás la zona más sencilla, podemos decir, que es la playa de las Teresitas, la zona de San Andrés. Esos lugares por donde todos los años el oleaje se mete a veces y causa los destrozos que sabemos. Que son cada vez más frecuentes, como ustedes saben. Miren, por ejemplo, una simulación en Lobos para entrar ya con los datos de diversidad. Abajo tienen lo que es la islota naturalidad y arriba una elevación con ese escenario que les estaba pintando. Se lo indico porque justo en esta zona de aquí, que es esto de aquí, que es la encena de las lagunitas, es el hábitat de una especie de flora endémica que se conoce exclusivamente de ese lugar. Que es Limonium boyei, que es la que tienen ustedes arriba a la derecha. Que es una planta que soporta ciertos niveles de inundación. De hecho, cuando la marea sube, puede permanecer unas horas bajo el nivel de las aguas. Pero que todos los modelos indican que toda esa zona va a estar inundada permanentemente, con lo cual puede comprometer perfectamente el futuro de esta especie. Todas las especies que viven en la costa y los hábitats más inmediatamente cercanos a las costas pueden sufrir las consecuencias de esta elevación si se produjera como todos los modelos parecen indicar. ¿Qué es lo que pasa en el mar? Bueno, para que ustedes se hagan una idea, la cantidad de CO2 que se emite a la atmósfera por las actividades industriales, por el uso residencial, los cultivos e incluso por los volcanes, aunque la cantidad de los volcanes es bastante nimia, es importante, son del orden de 37 gigatoneladas al año. Para que se hagan una idea de cómo es esto, tengo aquí un vídeo ilustrativo que igual les permite verlo. Imaginemos que una tonada de CO2 es una gran esfera que tiene 10 metros de diámetro con esa estructura. Ese es el CO2 que se emite en un solo día y se va acumulando en una gran montaña. Como ustedes pueden ver, cada uno de estos es una gigatonelada. Es una montaña que puede ser, por supuesto, mucho más alta que todos los edificios de la ciudad de Nueva York y tiene una estructura en superficie tan grande como ustedes pueden ver. La consecuencia es del orden de 100 gigatoneladas al año. Esas 100 gigatoneladas al año se reparten, como en el gráfico ustedes ven arriba, prácticamente el hábitat, ese 55%, va a la atmósfera. Son los responsables de esas 408 partes por millón que tenemos en la actualidad, comentaba el otro día Emilio Cuevas. Otra parte, el 39%, va a la respiración de los árboles, las especies que viven en tierra, que secuestran ese CO2 y ayuda a los árboles a crecer, la fotosíntesis, todos estos procesos. Y una pequeña parte, una cuarta parte, no es pequeña, es absorbida por los océanos. Los océanos las absorben de dos maneras. Por un lado, los organismos que viven allí, la fotosíntesis, los organismos que fabrican sus estructuras esqueléticas y secuestran también parte del CO2. Y también el agua del mar absorbe parte del CO2. Es importante porque el papel que están viendo los océanos para evitar que el CO2 aumente en la atmósfera es muy importante. Si los océanos no estuvieran, la concentración en la atmósfera no sería 408 partes por millón, sino posiblemente una cantidad muy superior, quizás 440, 450 partes por millón. Pero gracias a los océanos, el fenómeno está ligeramente tamponado. Pero tiene unas consecuencias para los océanos, que cuando acumula mucho CO2, se acidifican las aguas. Cuando se acidifican las aguas, pasan dos cosas. Una, que muchas de las especies de estructuras esqueléticas no pueden consumir sus estructuras esqueléticas porque el pH se les vuelve demasiado ácido. Entonces, eso tiene otras consecuencias. Y luego, cuando hay mucho CO2 en el agua, la capacidad de absorber va disminuyendo. Se está viendo que la capacidad de los océanos para tamponar ese CO2 cada vez es menor. Cada vez puede captar menos CO2 y cada vez hay más CO2 que se está quedando en la atmósfera. Con lo cual, el ascenso del CO2 de la atmósfera puede subir de forma exponencial también. Se han hecho muchos experimentos para ver cómo influye la acidificación de las aguas en organismos. Por ejemplo, este, que es un terópodo, que es un monusco marino de muy pequeño tamaño. Se introduce la concha que ustedes ven abajo en un líquido, una muestra de agua de mar acidificada con el pH que se supone que va a tener ese agua de mar a final de siglo. Y se ve cómo a los 15 días ya se blanquea la concha. A los 30 días se deteriora, a los 45 días prácticamente ha desaparecido. Pero no hay que ir muy lejos. Tenemos en Canarias un laboratorio extraordinario para hacer este tipo de estudios en el sur de la isla de La Palma. Unas zonas muy concretas donde hay unas urgencias de CO2, por razones volcánicas, que acidifican el mar de forma muy grande. Muchos biólogos, en concreto liderados por José Carlos Hernández, que es un biólogo de aquí, de la Universidad de La Laguna, lleva unos años haciendo experimentos interesantísimos en ese lugar. El mapa de arriba muestra en cuatro colores diferentes concentraciones de CO2. Ustedes ven que la zona azul, que es el mar abierto, tiene un pH de 8,1, que es el que se da en todos los océanos del mundo, pero a medida que nos acercamos a la zona roja, el pH disminuye. Se estima que el pH a final de siglo puede estar en torno, ahora está en 8,1, puede estar en torno a 7,7, 7,8. Bueno, ellos están analizando cuáles son las consecuencias para las especies, viendo cómo las especies que están más alejadas tienen un comportamiento y qué especies están en la zona de la misma surgencia. Ustedes ven la gráfica de arriba, como el caso de las algas, la proporción de algas calcáreas en azul oscuro va disminuyendo a medida que nos vamos acercando a las zonas de pH bajo de mayor intensidad de surgencia de CO2. Y lo mismo pasa con los invertebrados. La mayor parte de los invertebrados en el exterior son especies calcáreas. A medida que nos acercamos, las especies calcáreas van decayendo. Y la imagen de abajo muestra, de una manera muy gráfica, cómo una especie en concreto, Forcus ausiatus, es muy sensible a esta acidificación. A medida que nos acercamos a la surgencia, la concha se va deteriorando, pierde consistencia y preso de estructura y al final se rompe prácticamente con solo tocarla. La temperatura tiene también un papel crucial. La temperatura contribuye a evitar que se pueda absorber el CO2. Es como un vaso de agua con gas. Lo calientan y se va el carbónico. Por lo menos puede pasar en los mares. Cuanto más se calientan, menos capacidad de retención del carbónico. Bueno, en los mares también se está produciendo un calentamiento notable. En esta gráfica están representadas las isotermas del periodo entre 1950 y 1959. Fíjense el isoterma de 24 grados, que está prácticamente en la mitad. Y miren lo que pasa cuando lo comparamos con el mapa más reciente del 2000-2009. Ven que el isoterma de 24 grados se ha metido ya en la palma y en el hierro. Entonces, ven desde atrás y hacia adelante. Y ven como la temperatura es como una onda que va avanzando de oeste hacia este. Son temperaturas medias anuales. No quiere decir que en algunos meses sean mayores. Por ejemplo, se han llegado a alcanzar en los meses de temperaturas más altas, que son de agosto y septiembre, hasta 27 y 28 grados en las aguas de Canarias. Es porádica, durante unas semanas, en los tiempos que el alicio prácticamente se detiene. Pero la media anual está en torno a estos valores. Son situaciones que nos aproximan más a aquella imagen que les presentaba antes, cuando la fauna jandiense, que ahora está limitada al Golfo de Guinea, pues llegó a las Islas Canarias. Y esta gráfica muestra lo que es la evolución de las temperaturas en el mar en este periodo. Las columnas rojas son los años de aguas muy cálidas y las blancas son las aguas muy frías. Prácticamente ustedes ven que en la actualidad todos los años son cálidos y el ascenso a las temperaturas es bastante sostenido. No hemos llegado a un grado. El agua del mar se calienta un poco más lentamente que el agua de la atmósfera, pero también tiene una tendencia, como ustedes ven, bastante clara. Esto tiene consecuencias en las especies de los océanos. Las especies de los océanos se mueven libremente, a diferencia de las especies de tierra. Ahora, viven en islas y es más difícil saltar de una isla a otra. Pero las especies de los océanos no tienen barreras. Entonces, hay una serie de especies, las que están en la parte de arriba, que ocupan, se distribuyen por todo el planeta hacia el norte de Canarias. De modo que Canarias es el límite sur. Y otras especies que están en la fila de abajo, que se distribuyen al sur de Canarias. De modo que Canarias es el límite norte. Bueno, pues lo que está pasando es que las especies que están en el norte, cada vez se retraen más su rango y cada vez están volviendo más raras en Canarias, más escasas en Canarias. Fíjense que ahí hay especies como las lapas clásicas, la patela candei, estrellas de mar, erizos. Y fíjense estas dos de la izquierda que representan a dos de los ecosistemas más ricos de los fondos marinos de Canarias. Son los cepadales y los bosques de algas de Sistoseiras. Unos que viven en los fondos arenosos y otros que viven en los fondos y en el intramareal rocosos. Están sufriendo una reducción extraordinaria que en solamente una década ha permitido regresiones muy grandes. No solamente derivadas del cambio climático, sino que además también, para colmo, son especies que están sometidas a sobreusos, a explotaciones, que están acelerando precisamente lo que es su deterioro. Y abajo tenemos las especies que viven al sur y que están llegando a Canarias. Se están volviendo cada vez más abundantes. Tenemos de especies muy comunes como las viejas, que cada vez son más abundantes. La del centro, que es el tamboril espinoso, es una especie del catálogo, especie de menesas de Canarias, que antes se consideraba como muy raro, muy raro, y cada vez es más abundante. O tenemos también este de la izquierda, que es el tiburón ballena, un animal extraordinario de casi 10 metros de largo, que llegó en el año 93, suele ya aparecer en verano y ya prácticamente es un visitante frecuente, no solamente en el Hierro, sino también en la Palma, incluso se ha visto en la isla de Tenerife. O también hay especies como esta que se han integrado ya en lo que es la economía de la isla. Esta especie, el gallo aplomado, fíjense esa gráfica de Alberto Brito y del equipo que él dirige, como muestra el número de capturas por los pescadores, ha ido aumentando desde que a Bercio Poré es primera, a comienzos de los 90, y ahora ya es una especie que se comercializa. O sea, el cambio climático ha traído un nuevo recurso pesquero. Hay especies que llegan ayudadas. Por ejemplo, las que van nadando con los barcos como aguas de lastre, o las que se mueven por las plataformas petrolíferas. Resulta que Canarias está convirtiendo, lo que dicen los políticos, en una especie de hub. Un hub es un lugar donde se arreglan los barcos cuando hay problemas y todos vienen a Canarias. Las plataformas petrolíferas también. Pues junto con las plataformas petrolíferas viene toda una fauna que cuando llegan a Canarias, como las temperaturas del agua están subiendo, a veces se quedan. Hay un trabajo realizado en la Universidad de Las Palmas por varios investigadores donde han pintado las rutas de estas plataformas petrolíferas y las especies que han ido apareciendo que se están quedando en Canarias, que son todas estas que ustedes ven ahí, esos peces, peces tropicales, la bien parte de ellos, que empiezan asentándose en los puertos, sobre todo en el puerto de Las Palmas, en el puerto de Santa Cruz y luego algunos se expanden hacia otras zonas. Y no solo peces, abajo tienen ustedes algunos corales. Milepora, el que está a la izquierda, es un coral que llegó ya en 2004. En 2004 pasaron muchas cosas. Es una fecha especial porque aparecieron muchas especies que luego se quedaron. Fue un año que en su época también fue récord de temperatura. Y ahora verán, les hablaré mucho de esa fecha en algunos acontecimientos que se han ido sucediendo. Los corales son más preocupantes. Milepora, por ejemplo, son especies estructurantes. Son especies que cuando se asientan y se expanden, facilitan la llegada de otras especies. Por ejemplo, los cebadales son especies estructurantes. Constribuyen también comunidades. Los corales pueden hacer lo mismo. En Canela de momento no ocurre, pero en Milepora, por ejemplo, que está en otras regiones al sur, son especies estructurantes que facilitan el asentamiento de otras comunidades. Se está haciendo un seguimiento muy estrecho del crecimiento de estas poblaciones por el grupo, les decía, de Alberto Brito y colaboradores en la Universidad de La Laguna. En 2004 también aparecieron por vez primera las explosiones de microalgas que se han vuelto tan populares en los últimos años. Era un fenómeno inédito. Y allí aparecieron, se repitieron después varias veces, y realmente creo que vamos a tener que acostumbrarnos a que sucedan con más frecuencia. Está producida por una acción de bacterias, el tritodesmum eritreón, que es una alguita o una bacteria que está normalmente en las aguas. No es que ha llegado nueva. Pero cuando se dan determinadas circunstancias, explosiona, se hace muy abundante. Esas circunstancias son cuando hay invasiones de polvo sahariano que fertilizan las aguas con aportes de hierro y de fósforo, cuando la temperatura es muy alta y el agua está muy caliente, luego suele aparecer en verano o pasado verano, y cuando el viento no es muy fuerte, de modo que el agua queda bien estratificada, no se mezcla el agua superficial con el agua profunda, de modo que no se irea. Tiene esta pauta de crecimiento, se comienza a ser muy abundante, muy abundante, puede ser, va aumentando durante varios días, hasta que al final cuando se produce la explosión, esto que vemos aquí no es la explosión, este proceso, esta foto muestra el proceso después de la explosión. Cuando se produce la explosión prácticamente no hay manchas en el agua, pero hay tantos tritodesmium que el oxígeno que ellos producen se convierte en un veneno para sí mismo. Se produce un fenómeno de suicidio inducido y colapsan. Entonces, la cantidad de organismos aumenta, la imagen de abajo a la derecha muestra cómo se forma, qué es lo que le pasa a los tricomas cuando hay demasiado oxígeno. Se empieza a evacualizar, las células se rompen, se abren todos los contenidos ciberdes en el exterior, y ese contenido ciberdes en el exterior es responsable de ese color lechoso y de los olores fétidos que caracterizan este tipo de procesos. En el último proceso más impactante, que fue en el año 2017, el grupo de Javier Aristi, de la Universidad de Las Palmas, que vendrá en las próximas semanas a darle una conferencia, hizo un estudio, un análisis muy exhaustivo, muy completo, de todo este proceso que estaba sucediendo. Bueno, en resumen, parece ser que no vamos a tener que acostumbrar a él. No es un proceso, es molesto, pero no es una cosa demasiado tóxica. Al menos, no tanto como este otro, que es el sismo más peligroso. También apareció en 2004. En 2004, como decía, surgieron muchas cosas. La ciguatera es una enfermedad, es un microorganismo, un dinoflagelado, que vive en los fondos marinos, los peces ramonean las algas de los fondos, unos peces se comen otros peces y al final, si un pescador pesca uno de esos peces e ingiere, porque se va acumulando en toda la grana trófica, puede tener consecuencias para la salud. La gráfica de arriba muestra el número de personas atendidas en hospitales a lo largo, desde el año 2004, que aparece por primera vez, hasta la actualidad. Es la tesis de Montes de Oca, también un investigador de aquí, de la universidad. Bueno, la ciguatera era desconocida en Canarias. Arriba tiene usted la distribución, una zona claramente tropical. Apareció en Canarias 2004, se ha expandido también los demás archipiélagos macronésicos, y ahora se está dando ya incluso en el Mediterráneo, está expandiéndose claramente hacia el norte. También ha venido para quedarse, en la actualidad, la Dirección General de Salud tiene ya un protocolo de emergencia para casos de ciguatera, que suele ocurrir sobre todo cuando se pescan algunos pescados medregales, sobre todo en las islas del Hierro y La Palma, preferentemente en el Hierro. No se ha muerto nadie por ella, pero sí puede acabar hospitalizado. Es un problema realmente que hay que prestarle atención. Vamos a centrarnos en tierra. Esto es lo que pasa en el mar, especies que vienen, ecosistemas que regresionan, enfermedades nuevas. ¿Qué pasa en tierra? Vamos a representar en esta gráfica los ecosistemas terrestres. En esa gráfica ustedes vengan a la precipitación y arriba las temperaturas. Y eso es lo que es el matorral de costa. Los cardonales, hasta baivales de la costa, tienen un rango, lo que llamamos un espacio climático. Se mueven entre unas temperaturas entre 17 y 21 grados y una precipitación entre 100 y 400 milímetros, o litros por metro cuadrado. Podemos hacer eso con todos los pisos de gestación. Es en su lato. Y bueno, estos son los bosques de hermófilos. Es el bosque del Orel, el monte verde, como quieran llamarlo. Los pinares, diferenciamos entre pinar seco, pinar hume, o sea, según sea pinar de norte o pinar de sur, el retamar y el hábitat del pico. Bueno, al final lo que tenemos es esto. No sé si se ve ahí. Es la ventana, el espacio climático de los ecosistemas terrestres de Canarias. Si sabemos que las temperaturas van a subir y las precipitaciones van a bajar, temperaturas subirán, vamos a poner, uno o dos grados, uno o dos grados, las precipitaciones van a bajar un 10 o un 20%, significa que si esa ventana se mueve entre dos grados, entre un grado, lo más frío, y los 21 grados, lo más cálido, y la lluvia entre los 100 y los 900 prácticamente, y aplicamos esos recortes, la ventana climática del futuro es esta. Y nos indica cuáles van a ser los ecosistemas vegetales que más van a sufrir las consecuencias del cambio climático. No tanto estos abajo, los patrullos costeros, sino van a ser el hábitat del pico, por supuesto, el retamar de Cúmperes, el pinar húmedo, el pinar de norte, y el bosque de Monteverde. Esto era una hipótesis. Decimos trabajar en ella, y en los tiempos de la Agencia de Cambio Climático, Víctor Garzón y Marcelino del Arco, les encargamos unos modelos de distribución de la vegetación para ver si corrobaban estas hipótesis. Ahí está representado el mapa de vegetación óptimo, que no es la vegetación actual. Por ejemplo, todo eso azul es el Monteverde, pero el Monteverde, o fíjense dónde está la laguna, el Monteverde son zonas que actualmente están urbanizadas, hay carreteras, o sea, los bosques reales son mucho menos que los que están pintados aquí. Pero bueno, aquí está pintado el óptimo, según las condiciones climáticas, donde podrían desarrollarse. He puesto los límites del Parque de Anaga, el Parque de Teno, Corona Forestal y el Taide, para que nos sirvan como referencia. Y abajo tienen a la derecha unas gráficas que la altura de la columna indica la superficie que ocupa cada uno de esos sistemas. Y entonces ahora vamos a simular. Vamos a suponer que la temperatura sube un grado y las precipitaciones bajan un 10%. ¿Cómo se mueven estos bosques? Aquí los tienen representados. De para atrás, de para adelante. Fíjense cómo los bosques tienden a ganar altura. El pinar se levanta. El retamar sube también. El hábitat costero, matorral de costa, se expande. En la gráfica abajo a la derecha ven que el hábitat matorral de costa aumenta la superficie. El termófilo aumenta la superficie. Pero los bosques de Eurel, los bosques de Pino, la alta montaña, tienen una reducción. Lógico, ¿no? La isla es una gran pirámide. Ustedes la ven arriba. Fíjense cómo fluctúa. Fíjense cómo suben. Y claro, cuando ganan altura, la superficie disponible es menor. De modo que estos tres sistemas, los sistemas arbóreos y la alta montaña, van a sufrir gravemente las consecuencias. ¿Qué pasaría si subiéramos la temperatura a 2 grados y bajáramos la precipitación otro 10%? Bueno, pues aquí lo tienen. Fíjense que en la gráfica anterior, el fenómeno es tan peculiar que el pinar, dentro del Teide, penetra dentro del Parque Nacional del Teide, por su lado sur. El ratamar se retrae, gana altura, y ese espacio es ocupado por el pinar. Todo esto es teoría, son modelos. ¿Qué hay de verdad en todo esto? Bueno, vamos a hacer algunos experimentos para ver que podemos comprobar. De una manera gráfica, esta relación entre el pinar y el ratamar se ve aquí. Esta es la situación actual y esa es la situación futura. ¿Ven ustedes cómo el pinar penetra por el lado sur? ¿Qué es lo previsible? Son especies muy longevas. No se mueven tan fácilmente como las pintamos aquí. Un pino puede vivir siglos. Pero las condiciones climáticas nos pueden indicar si el ambiente está volviendo hostil para las retamas, éstas deben experimentar algún tipo de decaimiento. Y si está volviendo favorable para los pinos, éstos deben experimentar algún tipo de vigor en las zonas nuevas. Bueno, esos son algunos de los experimentos que estamos haciendo. Que ahora les cuento resultados. ¿Cuáles son las consecuencias de estos cambios de vegetación para las especies? Pues ya se los pueden imaginar. Cada una de estas cuadrículas rojas marca un punto donde viven entre mismos exclusivos que solo viven esas cuadrículas. Si una sola de estas cuadrículas desaparece, al menos una especie se extingue con seguridad. Pues fíjense ustedes, los cambios de vegetación, las consecuencias que tienen. Hay cuadrículas que están en el termófilo, que están en el pinar y pasan al termófilo. De modo que las consecuencias pueden ser fatales. Claro, salvo que las especies se muevan y se vayan acomodando según cambia el clima. Lamentablemente, lo que sabemos hoy es que los cambios de clima son tan rápidos que superan la capacidad de las especies para moverse. La tendencia a ganar altura, a moverse, se ve en algunos ejemplos. Ahí ustedes tienen algunas especies conocidas que están ganando altura. Por ejemplo, esta hormiga está aquí abajo, la hormiga argentina. Una hormiga muy común, que cada vez se ve a zonas muy altas. Hace 15, 20 años vivo aquí en esta zona de la laguna. Era muy rara en la laguna y además ahora es muy común. Fíjense la que está a la derecha, que son los brezos. Los brezos, que son propios del Monte Verde. Además, están entrando en el Parque Nacional del Teide. En el Parque Nacional del Teide, en los últimos años los hemos visto aparecer y ya los vemos florecer. Y no solamente florecen, sino que además tienen ya descendencia en algunos sectores del Parque Nacional del Teide. Están ganando altura. Hay especies como esa rosada que está en medio, que hablaremos de ella, que crece tanto hacia arriba como hacia abajo. Y otra que nos preocupa o que es más interesante es la violeta del Teide que ustedes ven arriba, viola gerentifolia. Porque es una especie que también tiende a ganar altura, obviamente. Se dice que es una planta que soporta muy bien el frío, pero no tanto como para vivir en las cumbres de hace varios siglos. De hecho, cuando Humboldt estuvo en el Teide, en el año 1799, hacía mucho frío. Y ahora verán por qué. Y Humboldt cita esta especie a una altitud que es un poco más allá de lo que está hoy, la Cueva del Hielo. Pero hoy está en el mismo pico. O sea, desde que Humboldt vino hasta hoy, la planta ha avanzado al menos 300 metros verticales. Hombre, cabe la posibilidad que Humboldt estuviera en el pico y no la haya visto. Poco probable. Porque sabemos todos que era una trolista extraordinariamente observador y que anotaba mucho todo lo que hacía. No tengo ninguna duda que si le hubiera encontrado en el pico, le hubiera mencionado. No, él dice a la altura que se encuentra, y dice que se encuentra hasta ahí. La violeta, porque aparece también en cotas inferiores, llega hasta ese punto. Desde ese punto donde aparece en la actualidad, hay 300 metros de nivel. Y no solamente ha subido la violeta. Justo en el pico hoy hay todo un acorde de plantas desconocidas en aquella época que acompañan a la violeta. Desde Margarita, el Rosalillo, ese que decía, de Cumbre, y tantas otras. Pero si Humboldt viniera hoy y hiciera el mismo recorrido que hizo en su época, seguramente contaría una historia muy diferente a la de entonces. ¿Realmente ha cambiado tanto la temperatura de aquel vino? Pues sí, parece que hacía mucho frío. Y miren cómo hemos llegado a esa conclusión. Hay un cedro en el parque que tiene más de mil años. Y hemos hecho algunos estudios con él. Son una fuente de información extraordinaria, porque si analizamos los anillos de crecimiento, podemos incluso reconstruir la historia climática hasta mucho antes de que existieran estaciones meteorológicas. Bueno, es lo que hemos hecho en colaboración con un equipo de investigadores de la Universidad de Valladolid y de la Complutense. El profesor que está arriba, el que está arriba a la izquierda, el doctor Chemio Lano, que está barrenando. Es una acción bastante inocua. No tiene ningún efecto sobre el cedro. Luego se tapa, se evita para que cicatrice bien. Sacamos el cilindro ese que tengo yo en las manos. Bueno, la siguiente foto es la doctora Ana Servigón, de la Complutense, que es una experta mundial en dendrocoronología. Y bueno, a la derecha tienen ustedes más o menos cómo funciona la cosa. Se marcan perfectamente los anillos. Los anillos más gruesos se corresponden con periodos donde la temperatura era más alta y llovía un poco más. Los anillos más delgados, cuando el árbol creció menos. Y entonces, bueno, eso podemos asimilarlo a una situación climática. La riego tenemos esta que tenemos aquí abajo. Entonces están puestos, fíjense que llega hasta 1690. A la izquierda, el grosor de los anillos, son un indicador de las temperaturas que habían y luego los años. Lo que más nos llama la atención de esta gráfica, lo que más nos llama la atención de la gráfica cuando lo vimos al principio, es que parece que los anillos son muy delgados hasta que el año apareciente en 1840 aproximadamente. Un periodo que coincide... Bueno, fíjense que Humboldt llegó cuando llegó Humboldt. En una época en que los anillos eran muy delgaditos. Se hacía bastante frío. Bueno, ese periodo coincide con un fenómeno conocido en Europa Central que se llama la pequeña de hielo. Una época en que las aguas del Támesis, por ejemplo, se congelaban en invierno. También algunos inviernos... Venecia amaneció congelada, hasta el río Ebro se congelaba ocasionalmente. Hizo bastante frío. Fue un fenómeno no ligado al cambio climático. Fue por razones astronómicas que no tienen que ver con el clima. Pero lo cierto es que era una época bastante fría. Efectivamente, cuando Humboldt vino, hacía mucho frío. De modo que la temperatura ha variado mucho entre esa época en que le estuvo. Lo cual no es raro o no es muy descabellado pensar que la violeta se está beneficiando de ese calentamiento doble, derivado del cambio climático y derivado de esta circunstancia, para ganar altura. Bueno, aquí ven ustedes una imagen de... Sabemos lo que pasaba en el Támesis por los cuadros. Entonces, la fotografía... Entonces, hay muchos cuadros donde se ve el Támesis congelado en esta época. Fue un periodo que duró varios siglos. Fue bastante largo, ¿no? Pero esas dos franjas azules son lo que se llaman el mínimo de Maunder y el mínimo de Dalton. Son los dos periodos más fríos. Humboldt estuvo aquí en uno de los dos periodos más fríos, en el mínimo de Dalton. Bueno, este cedro nos ha aportado una información extraordinaria. Estamos... Es un trabajo inconcluso. Se continúa en la actualidad. Estamos buscando otros cedros antiguos para buscar más réplicas y corroborar lo que nos ha mostrado este árbol. De hecho, hay un grupo de escaladores, llamamos dentro escaladores, porque se están colgando por las paredes del parque. ¿Por qué? Porque el cedro ha sido muy talado en grandes cantidades. Donde único podemos encontrar cedros viejos es en los riscos más inaccesibles, donde no se llegaba antes a catar ejemplares. Bueno, se han colgado por riscos de cientos de metros completamente verticales a extraer esa barrena que ustedes vieron antes y poder analizar los ataques. Es un trabajo que, les digo, está en marcha. Tenemos resultados ya pronto, dentro de cuatro o cinco meses. Pero bueno, lo que yo quería mostrarles con ello es que, efectivamente, cuando fue un volvino, hacía bastante frío en las islas. Y ya entramos en las cañadas. El Teide... Tenemos muchas estaciones meteorológicas. Además, en el Teide se encuentra el Observatorio Meteorológico de Izaña, que es una de las estaciones más antiguas de Canarias, más de 100 años de datos. Tenemos allí ocho estaciones como estas, que ya están registrando una información muy valiosa. Dan datos cada diez minutos, día y noche continuamente. Y registran muchas variables, más de veinte variables. Temperatura, precipitación en el aire, en el suelo, viento, fuerza, etcétera. De modo que tenemos una información muy buena que nos permite asegurar que el calentamiento en las alturas, en las cumbres, es muy superior al que se está dando en el resto de la isla. La gráfica roja muestra lo que está pasando en esas cumbres a más de dos mil metros. Y la gráfica amarilla es el calentamiento en la isla de Tenerife. Ustedes ven que arriba, si en la isla de Tenerife la temperatura ha subido un grado, no llega, algo menos de un grado, en las cumbres la temperatura ha subido, está más cerca de los dos grados que de un grado, 1,8 prácticamente. Es un laboratorio extraordinario, igual que aquellas emergencias de CO2 del sur de La Palma, un laboratorio extraordinario para observar cómo el cambio climático está afectando ya a algunas especies, a las cumbres vegetales. Fíjense abajo la gráfica de los veinte años más calientes en la isla de Tenerife, que son los cuadros verdes, y en el Teide, que son los cuadros naranjas. Fíjense la tremenda diferencia que hay entre los años más calientes en el Teide. En el año 2002 casi 1,8 grados, mientras que abajo fue 2004, ese año que fue tan cálido que les he comentado más de una vez. Con la precipitación pasan también cosas muy interesantes. Aquí están representados los años húmedos en azul y los años secos en marrón. La mayor parte de los años son secos, pero fíjense lo que está pasando en los últimos años, los que están más hacia el lado de allá, y en concreto el año 2012. El año 2012 ha sido el año más seco de los cuales se tienen registros. Cayeron menos de 50 litros por metro cuadrado en todo un año. Fíjense que los registros para un desierto son menos de 200 litros. Uno se pregunta cómo se mantiene aquello con 50 litros, con tan solo 50 litros en todo un año. Es una gran pregunta. Tiene una respuesta muy sencilla, y es que los pluviómetros no son un buen indicador de la lluvia. Son un indicador con muchos defectos. Es el que tenemos, pero tiene muchos defectos. El agua que llega a la cumbre no solamente llega por la precipitación vertical, sino también por la precipitación horizontal. El agua que aportan las nubes. Posiblemente es gracias a ese agua que aportan las nubes que esas comunidades arriba se están manteniendo, porque si no, con 50 litros sería un desierto con total seguridad. Pero bueno, en cualquier caso, lo que está claro es que 2012 fue un año particularmente seco y que últimamente se están concatenando muchos años secos. Ahí ven los 20 años más secos, donde 2012, el que les estoy comentando, fue el más con un registro que no llegó a 50 litros más de cuadrado o 50 milímetros, que es lo mismo. ¿Qué consecuencias tiene esto en la vegetación? Les decía antes que el pinar entra y el retamar tiende a retroceder. Teóricamente, donde el retamar tiende a retroceder debe ser más sensible. Pues hemos repetido el experimento de los cedros. Analizando, sacamos ese cilindro en los troncos de los cedros y vemos los anillos de crecimiento. Y lo que obtenemos, pues, bueno, abajo tienen los tres puntos, se sacaron tres puntos al norte y tres puntos al sur, porque nos interesaba ver si hay diferencias entre el norte y el sur. Y ustedes ven la gráfica de arriba, en verde, el grosor de los anillos en la zona norte. Se mantiene más o menos estable. Y abajo, el grosor de los anillos en la zona sur. Como ven ustedes, tiene una tendencia decreciente claramente. O sea, los anillos de crecimiento en las retamas en el sur del parque son, año a año, cada vez más delgados. Las plantas crecen cada vez menos. Parece que apunta a lo que los modelos estaban indicando, de que puede entrar en declive el retamar en un sector del parque. Tenemos parcelas de seguimiento que se analizan ya desde hace muchos años y efectivamente estamos viendo cómo están muriendo retamas. De hecho, ha aparecido un fenómeno nuevo, que es la muerte súbita de retamas. Nos apareció en 2012, cuando sacaron sequía. Retamas que están en perfecto estado y de repente, en muy pocos meses, sucumben. Una cosa muy extraña, se llama muerte súbita. Los fisiólogos lo tienen muy caracterizado, ellos lo llaman cavitación. Y el proceso fisiológico es muy parecido al de las embolias de los humanos. Los haces vasculares intentan absorber agua del suelo, el agua está seca, los haces se colapsan, se interrumpe repentinamente todo el flujo y en cuestión de uno o dos meses, la planta se seca repentinamente. Un fenómeno inédito hasta 2012. No hay registro desde que eso ocurriera. Empieza a aparecer por el fenómeno 2012 y cada vez está siendo más frecuente, sobre todo en la zona sur del parque. Las retamas muertas por sequía tienen ese aspecto, que los que conocen las retamas verán que es muy diferente a la muerte normal de una retama, que colapsa por la zona central, en fin, tiene otro tipo de estructura. Además, esto es un proceso que ocurre con mucha rapidez. Bueno, tenemos dos estaciones meteorológicas, una en la zona sur, por donde entraría el pinar, y otra en la zona norte. La de la zona sur es la zona amarilla. Hay algunos estudios que indican que las retamas crecen entre 9 y 12 grados de temperatura. Aquí tenemos las gráficas en la zona sur y en la zona norte. ¿Qué pasa si pintamos ese rango entre 9 y 12? Pues nos muestra que en la zona sur, la línea amarilla, las temperaturas que se están dando ya superan el rango de tolerancia de las retamas. O sea, apuntan a la idea de que efectivamente va a haber un colapso de toda una comunidad vegetal, el retamar, en la zona sur. Los anillos de crecimiento nos lo muestran y los modelos que habíamos hecho antes indican que eso es lo que puede estar sucediendo. Y realmente parece ser que es así. Son procesos muy lentos, pero bueno, hay muchos indicios. El pinar está subiendo. Vamos a ver ese recuadro que ustedes tienen arriba a la derecha qué es lo que está pasando. Miren esta fotografía antigua del año 64. El pinar de Vilaflor es un pinar muy interesante porque es un pinar que no se ha repoblado, es un pinar que se ha mantenido en condiciones naturales, al contrario de casi todos los demás pinars de la isla, de modo que no está perturbado por la acción humana. Estos eran los pinos que había en el año 64 y estos en 2013. Fíjense, fíjense cómo aumenta la densidad y cómo en las partes más altas el pinar está avanzando también. Los que recorran el sur del Parque Nacional del Teide, las edaderas que lo llamamos al sur, que es el oeste, verán que hay pinos dispersos por las laderas, aquí y allá, entre las coladas, una señal de que efectivamente el pinar quiere entrar por ahí, tal como los modelos nos están señalando. Con el cambio climático hay perdedores y ganadores. Les presento a uno de los grandes ganadores del cambio climático. Esta especie se daba como muy rara en las cumbres de la isla, en los años 40, tenía una distribución bastante anecdótica y hoy es la planta más abundante en el Parque Nacional, más abundante que todas las retamas. Tiene un crecimiento tan grande que puede llegar a ser el 200% en una sola década. Lo sabemos gracias a estudios realizados mediante técnicas de teledetección, con algoritmos que analizan la radiación que emiten las plantas y luego con mucha matemática se intenta identificar cada planta una a una. Estos son tres fotos de teledetección y cuando se aplican estos algoritmos nos muestran estas otras graves que ustedes ven aquí. El color rosado son los rosalillos. Fíjense lo que ha pasado entre el 2002 y el 2017. Aumentado no solamente la densidad, sino la cantidad de ejemplares aumentado considerablemente. Un 200%, crecimiento de un 200%, en tanto que las retamas tienen una pérdida, una regresión en torno, en este periodo, ha sido del 17%. O sea, fíjense el cambio que se está produciendo lentamente, pero de forma continuada. Toda esta información que les estoy dando, la inmensa medida es información publicada, contrastada y, bueno, quien tenga interés, yo les indico, solo indicar arriba los trabajos que se han publicado y pueden acceder a ella. ¿Qué pasa con las especies? Pues si en el mar se movían, las especies del norte se retraían, las del sur se expandían, en tierra está pasando lo mismo, sobre todo con las especies voladoras. Las especies voladoras que vienen del norte cada vez vienen menos a Canarias. Son algunas las que ustedes tienen arriba. Para de la Pichoneta, Estornino. Y algunas especies del sur, pues, están avanzando. Son las que tienen ustedes abajo. Y no solamente aves, sino también mariposas. Y aquí hay un tercer vector, que son de especies de África que saltan a Canarias. Están aumentando la cantidad de halcones, de patos. Y esa mariposa que ustedes ven ahí, que no sé si recuerdan haber oído en los últimos meses, invasiones de la Cynthia Gardwy, una mariposa que de repente aparece por miles, por no decir millones de ejemplares, cuando se dan unas circunstancias climáticas que soplen los vientos del este. Esos vientos del este son cada vez más frecuentes, sobre todo en la segunda parte del año, y es la que están favoreciendo la invasión de las especies de África a Canarias. Bueno, cambios similares a los que vemos en el mar. Unas especies retroceden y otras aumentan. Esto es un poco el sketch de lo que está pasando con la biodiversidad. A mí me gusta mucho un ave, que es esta que tiene en el centro, que es el rabijunco horcado etéreo, que es un ave precioso, que se ha asentado en las de la Zaronte. Es para mí el ejemplo, el paradigma de esas especies tropicales que están llegando a Canarias a quedarse. Podemos hablar también de, les comentaba antes, del tiburón ballena, que llegó en el 93 y que ya prácticamente es visitante en los veranos. Bueno, es un gran atractivo para esos concursos de fotos submarinas que hacen elegir al hierro, pero también, les digo, parece en La Palma. Completamente inofensivo. Suele ver un bus andando con ellos. Es un animal nada peligroso, completamente inofensivo. Verán muchas fotos de ese tipo. Debe ser espectacular. Yo no hago submarinismo, debe ser espectacular sumejarse con un animal de ese tamaño. Bueno, es uno de los grandes objetivos cuando hacen esos concursos en el hierro. Hay especies también que pueden perder. Este es Limonios Boye, y aquel que vivía en la Islote de Lobos, que puede verse completamente inundado, puede desaparecer. Un de mismo exclusivo. Vivía también en la Islote de Fuertentura, se extinguió en la Islote de Fuertentura, solamente queda una única población de unos pocos ejemplares. Es una zona que con toda seguridad se va a ver inundada por la elevación del nivel del mar. Hay especies con la violeta que pueden ser inusibles. Esta es una violeta que estamos estudiando que podría ser una nueva especie en el Teide, diferente a la violeta del Teide común. Una segunda especie de violeta que vive también en una zona de cumbres, una zona que va a sufrir mucho las consecuencias. Las especies de cumbres son muy sensibles, no tienen a dónde moverse cuando las temperaturas suben. Vive en un pico muy elevado, que no es el Teide. Y, bueno, también está una especie muy amenazada. Posiblemente se llame viola o exarensis. Ecosistemas enteros que van a sufrir las consecuencias del queimilmático como el cebadales. Representado en esta magnífica onografía, Natalia Parejo, le decía que son los bosques submarinos que albergan gran cantidad de especies, no solamente retroceden porque las aguas se vuelven más cálidas y ellos prefieren las aguas frías, sino que también están entrando otras especies competidoras y muy perjudiciales. Por ejemplo, en Alga, el género Limpia, que está produciendo en auténticas hecatombes, pues me ha parecido que más del 50% de los cebadales de algunas islas orientales prácticamente han desaparecido por la invasión de Limpia. También las parederas de fondos rocosos asistoseiras, que se han reducido en un 90% en las últimas décadas. Y, por supuesto, los matorrales de la zona sur de Retamas del Parque Nacional del Teite. Unas especies vienen, otras especies se van, unos ecosistemas regresionan, aparecen enfermedades nuevas, se están produciendo cambios que se producen al albur de esta situación climática y las especies no tienen capacidad de respuesta a lo que está pasando. De modo que todo nos lleva a pensar que, en el futuro, los gestores que trabajan en Constitución vamos a tener grandes desafíos, grandes retos para evitar que la crisis sea mayor de lo que aparece. Esto es lo que dice la ciencia. Y la ciencia dice mucho sobre los efectos del cambio climático. Si le preguntan a un científico, le van a decir que el cambio climático es un hecho, un 98% o un 29% de confianza. Sin embargo, la gente, en encuestas que se hacen, no cree que sea tanto como el 97% o el 98%. Hay un gap ahí, un vacío entre lo que dice la ciencia y lo que la gente piensa. Quizás porque la ciencia a veces es críptica y no comunica bien lo que está sucediendo. Por eso es muy útil esta gráfica que yo les ponía al principio. Esta gráfica la ideó un climatólogo de la Universidad de Reading, se llama Ed Hawkins, y ustedes ven en rojo los años calientes, es la secuencia, y ilustra muy bien el calentamiento que se está produciendo. Ed Hawkins, hace unos meses, antes de la conferencia de cambio climático de las Unidas, lanzó un desafío de a ver qué periódico, qué medio de comunicación se atrevía, como apoyo a la conferencia de las Unidas, a utilizar la gráfica en sus periódicos, en sus portadas. Muchos lo hicieron. Ahí ustedes ven, The Guardian, periódicos alemanes, portugueses, no sé ninguno español, la revista The Economist, el cambio climático preocupó mucho más a los economistas, mucho más a los economistas que a los biólogos. Se convirtió la gráfica en un icono, ustedes ven una manifestación, y se está popularizando mucho. Yo ya se empieza a ver en algunas vallas, creo haberlas visto en Málaga, o en Cuenca, he visto vallas en las paredes, donde se ve la gráfica pintada. Se han diseñado camisas, hay coches que utilizan esta colaboración, es una fórmula de apoyo. Los programas del tiempo de Estados Unidos, muchos de ellos, abrieron sus presentaciones, el día de la inauguración de la conferencia de las Unidas, con esta gráfica, como una manera de explicar el cambio climático que está aconteciendo. Quiero acabar con esta conferencia subrayando la importancia de estos actos, porque no basta con que yo venga aquí y les diga lo que está pasando con las especies, lo que está pasando con las comunidades. Parece que son argumentos más académicos que nos llevan a pensar muchas veces, bueno, eso dicen los científicos, pero no nos va a afectar porque eso tardará mucho tiempo. Realmente hay un déficit de comunicación que hay que superar. Es muy importante conferencias, jornadas como esta que estamos celebrando, para que las personas tomen conciencia de ello y que existan iconos como este para que nos ayuden a visualizar la magnitud del problema que estamos viendo. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Como siempre, se hable un turno de palabra. Sí, Marisa. Muchas gracias, José Luis. Quería hacerte simplemente un comentario que hiciste, me parece que, comentando que en el 2004, que fue un año muy seco, que hablaba, me parece que, de torno a 50 milímetros de agua en la zona de las cañadas, y dijiste que cómo era posible que se mantuvieran las especies. Quería comentarte que, no debemos olvidarnos, la capacidad que tienen las pumitas, las cenizas pumíticas, que abundan mucho en las cañadas, de evitar la evaporación del agua, facilitan que se incorpore al suelo, las escasas precipitaciones, y luego evitan la evaporación y hace que el suelo se mantenga húmedo. De hecho, tenemos diferentes puntos de mostreo, del departamento de la geología, en la zona de las cañadas, no sé si son seis o siete puntos a lo largo de todo el parque, y se han hecho seguimientos durante varios años, y uno de ellos fue el 2004, creo recordar, y permanecía el suelo húmedo, con agua disponible para las plantas a lo largo de todo el año. Es decir, que tenemos la gran ventaja de ese efecto mulching que se produce, probablemente muchas de esas plantas han sobrevivido justo por eso. Sí, sí, sin duda, además muchas de estas especies, las retamas son raíces pivotantes que perforan mucho en el suelo, y eso ha debido contribuir efectivamente a la rueda volcánica, como bien dices, ayuda a evitar la otra población. Tenemos un grupo de fisiólogos trabajando arriba, y en los últimos años han descubierto también un proceso muy interesante, que es que cuando en la noche los estomas se cierran y ya el agua no evapora, las raíces son capaces de mover grandes cantidades de agua de las partes más profundas a las partes más superficiales, y es lo que explica que muchas veces alguno habrá estado arriba y ha visto que hay una sequedad terrible y descarga un poquitito y está húmedo debajo. O sea, no solamente es el agua que retiene la evaporación, sino que las raíces en la noche ejercen ese fenómeno de traslación de cientos de litros de agua de las zonas más profundas de las partes más profundas. Gracias a eso van escapando, sin duda. Sin duda. Bueno. Nadie preguntó yo. Pedro, no, quédatelo, quédatelo. Podemos actuar a dúo, ¿no? Preguntamos a lobo. Si yo era para preguntar. Vamos, para calentar el ambiente. Esto, vamos a ver. Yo, indudablemente, lo que veo que es gravísimo es lo del carbónico y que nunca ha habido tantas partes por millón y todo eso, peligrosísimo. Pero, vamos, en las palomas se estaban quejando que se vaciaba la charca y lo que va a pasar es que se va a llenar y no pasa nada, ¿no? Y a mí esta paisaje me gustaba más, viéndola así. Y viene una... El tiburón a mí también me gusta si no muerde y si podemos diferenciar los que muerden y los que no muerden. Lo que quiero decir es que cambian las cosas, pero que vienen... Se van unos y vienen otros, ¿no? Y, indudablemente, que yo creo que vamos a sobrevivir y que hay que procurar que no sea tan grave pero que a lo mejor sobrevivimos, ¿no? Y que no es tan dramático lo del cambio climático sino que pasa. Yo, para que se pongan nerviosos, vamos. Estamos, no, sin duda, vamos a sobrevivir. Esto no es un problema. La humanidad no se va a extinguir. Eso hay que decirlo claro. A veces se habla mucho y es el fin de la humanidad. No, en absoluto. En absoluto. Cambian las reglas del juego, todo se va a reestructurar. El problema que tienen los procesos que están dando es que son muy rápidos. Las especies, muchas de ellas, no tienen capacidad de reacción. Hay una planta muy amenazada en el sur de la isla del Teide que en la localidad de origen prácticamente estaba desapareciendo y hace siete, ocho años los biólogos del parque cogieron a esas poblaciones y las trasladaron manualmente hacia una zona del norte. Después de hacer muchos estudios y han salvado la especie. Las situaciones son ahora muy abundantes mientras que en su origen prácticamente han desaparecido. Eso no se puede hacer con todos, con todos los sistemas. Muchas especies se van a extinguir. Yo presenté en un congreso hace dos años una presentación que tuvo mucho éxito, muy innovadora porque decía yo defiendo que hay que trabajar para crear bosques de Monteverde en las millanides de la Orotava, el antiguo Monteverde desaparecido porque los bosques de Anaga pueden sufrir grandes daños dentro de 50, 60 años. Son también especies de cumbres que no tendrán a dónde ir. Quizás vamos a tener que ir los biólogos a coger especies y llevarlas a otro lugar. No los vamos a llevar a Ateno, donde existe una comunidad perfectamente sentada, pero sí puede ser muy útil que tengamos un bosque creado, es profeso, en las millanides de la Orotava para intentar salvar la mayor parte de las especies que están en Anaga. Son ideas que cuando yo estudié hace ya bastantes años se daban como auténticas herejías pero que se están convirtiendo en soluciones de último recurso. Aún así no conseguiremos salvar gran cosa. Para la humanidad los impactos serán más del estilo de vida y más si quieres sociales. Estamos hablando de cifras de un grado o dos grados que pueden ser asimilables. Ahora, si la temperatura sube cuatro grados que es lo que nos lleva a la situación de no ser nada, pues algunas zonas del planeta, no sé si algunas zonas de Canarias se pueden volver bastante invivibles, no todas, porque Canarias quizás vamos a tener que estar migrando también desde la costa a la cumbre, ¿no? quién sabe, ¿no? Pero esto lo que va a llevar es una reestructuración, está claro. La humanidad no se va a extinguir, muchas especies pueden desaparecer, muchas comunidades van a sufrir. Te puedo decir que la diferencia entre actuar y no actuar en el nivel del mar a nivel mundial es, si no actuamos se verán afectadas 600 millones de personas. Si ya actuamos serán 300 millones. O sea, en cualquier caso habrá, pero no se verá. También hay ganadores con el cambio climático. Los países del norte, los países demasiado fríos, los que están por encima de los 10 grados de temperatura media anual, puedan vivir un esplendor y los que están por debajo de esos 10 grados que somos la mayor parte de la población mundial, podamos sufrir más las consecuencias. Gracias. Pedro. Sí, muchas gracias. José Luis, gracias por darnos este repaso sobre un tema que es de plena vigencia y que además aporta datos que son novedosos aunque estén publicados. Como tú bien acabas de decir, pues no accedemos a los mismos. Muchos, incluso de la academia, ya me imagino los que están fuera de la academia. O sea, que es por supuesto importante hablar de este tema, aunque en la primera página de los periódicos sale más el abandono de Trump de la cumbre climática que es realmente la foto de las barras, del código de barras de la temperatura. Bueno, pues las cosas son como son y no como a uno le gustaría que fueran, lo digo con frecuencia. En cualquier caso me parece que es muy importante. En relación con el repaso que has hecho por las distintas especies que evidentemente en fin, el mundo al fin y al cabo es un teatro en el que unas entran otras salen y la visión dinámica de las especies obliga a entenderlas no como algo estático sino como dinámico. Y es verdad que aún parando, intentando parar la evolución, pues estos cambios traen el que desaparezcan de un sitio, aparezcan otras nuevas, pero eso trae desajustes a veces muy serios, ¿no? No todo lo que viene es bueno y se puede pescar como el gallo y hay veces que el gallo espanta a muchas gallinas de las que nosotros tenemos, que son muy sensibles. Luego, en relación con las distintas especies que mencionaste, el rosalito concretamente, que es un ejemplo muy recurrido, el pterocephalus laciosperum, por el hecho de que esventenius en los años 50 dijo, miren, que esto es una planta extremadamente rara. Bueno, podemos afirmar que esventenius la conocía y que además normalmente no ocurre como ahora. Y tenemos un dato y lo publicamos ayer porque nos obliga el sistema a ello, ¿no? Sino que realmente cuando se publicaban las cosas estaban bastante maduras y cabe pensar que efectivamente era una planta bastante rara que viendo la distribución actual cuesta trabajo pensar que era así. Pero tú dices, hombre, en este caso se extiende tanto para arriba como para abajo. Yo creo que tal vez esa distribución obedece más que al cambio climático a un cambio de uso del territorio. Yo creo que no lo sé si es la supresión del pastoreo y está asociado precisamente a la desaparición de la cabra del seno del parque lo que motiva el que haya habido esta eclosión. Lo digo de memoria porque ni siquiera sé si realmente el perocéfalos es una planta palatable para las cabras y para los conejos. No lo sé. No lo sé porque las hojas tienen pelitos y los pelitos se traban en la garganta y no lo sé exactamente. Pero que me parece que es bueno frente al caso de la violeta y frente a otros casos que es vamos 50 años que llevamos dedicado a esto y subimos al TEI de con cierta asiduidad antes subimos caminando ahora más en el teleferro y cada vez subimos más de paso hasta que dejaremos de subir. Porque también nosotros no vamos a cansar de subir. Realmente yo creo que bueno pues cualquiera que visite el pico se encuentra con plantas que ahora son relativamente frecuentes y que antes no lo eran. Al margen de las exóticas invasoras que han llegado que también las hay que están llegando y porque son plantas cosmopolitas que están llegando fruto de la antroposización del territorio. En resumen que ya estoy hablando demasiado más de lo que me toca felicitarte caramba felicitar a la sociedad económica felicitarte a ti y agradecerte personalmente caramba que bueno pues que nos des estas lesiones que siempre es agradable. Muchas gracias voy a contar una anécdota en relación a eso que he comentado esto que yo estoy trabajando ahora en el TEIDE llevo 6 años trabajando en el TEIDE no pensé yo hace 10 años que iba a estar trabajando en el TEIDE estamos muy felices ahí en la agencia de cambio climático no pensamos que la iban a cerrar la cerraron y me mandaron al TEIDE aquello que fue una cosa ostras que trastada por los felices los bienes que estamos aquí luego resulta que se convirtió en algo muy positivo ahora me alegro mucho de lo que sucedió cuando yo vuelvo al TEIDE estuve trabajando en el TEIDE en los años 80 a finales de los 80 mucho hicimos varios estudios arriba estaba mucho arriba lo conocía bien y luego por las vicisitudes de la vida pues iba con mucha menos frecuencia cuando yo vuelvo al TEIDE la primera vez que llego y voy con los compañeros biólogos del parque me quedo impresionado digo oye ¿qué se ha pasado aquí? ustedes no se dan cuenta no, no ¿qué ha pasado aquí? no pasa nada no, no, no este no es el TEIDE que yo tengo grabado en mi memoria desde que estaba en la universidad siempre registro las salidas a campo tengo más de 40 cuadernos a campo y me puse a leer lo que decía entonces efectivamente el TEIDE no era lo que yo había visto en aquella época ellos no eran conscientes de eso porque estaban todo el tiempo en el parque subían cada día digo aquí estas explosiones que hay de Rosalillo este Rosalillo tan abundante hace 30 años no estaba hace 30 algo menos no estaba y es interesante esa fecha porque efectivamente uno de los argumentos que se han insrimido siempre es que bueno desaparece la cabra y el Rosalillo se expande pero es que entre que desaparece la cabra y se expande el Rosalillo hay un lazo importante de 30 años casi en el cual Rosalillo no crece para convencer a mis compañeros que decían no hombre eso no es así digo vamos a verlo vamos a analizar las fotos aéreas y efectivamente si analizas las fotos aéreas en los años 60 se ve que en los años 60 prácticamente no hay en los años 70 la cabra desaparece a comienzos de los 60 se declara el parque en el 524 a comienzos de los 60 las fotos de los años 60 no ve expansiones de Rosalillos en los años 70 tampoco empiezan en los años 80 se produce la gran expansión si analizamos las gráficas de evolución de las temperaturas en los años 80 se produjo en Canarias un calentamiento bestial empieza en los 80 y acabó prácticamente ha durado todos los 90 y se ha venido a ralentizar un poco ya en torno a 2005 2006 la curva es por eso han pasado muchas cosas se produjo en ese momento a raíz de ahí análisis de las fotos aéreas se han hecho otros análisis de cómo le afectan las temperaturas el departamento de fisiología ha hecho análisis de cómo los aerosolos soportan muy mal las heladas fatal es la planta más sensible a las heladas que hay en el parque nacional del Teide claro si las heladas están decayendo cada vez hay menos heladas por eso sube tenemos en el parque una zona muy curiosa que no se ha comentado porque no podemos hablar todo pero que es muy interesante si quieren un día la visitamos que es un lago de aire frío donde cuando no sopla el viento el aire frío que pesa se acumula y hemos registrado adentro en algunas zonas temperaturas de 26 grados bajo cero 26 grados bajo cero que luego sale el sol y a las 3 horas se disuelve el lago de aire frío y otra vez es normal en esas zonas la temperatura baja tanto los rosadillos son más escasos que fuera del lago de aire frío con lo cual parece ser que el clima de alguna manera les está afectando vamos sumando datos y nos están llevando un poco a la conclusión que ya les he expuesto al principio de tu intervención hiciste referencia al tiempo lagunero que hace hoy y me gustaría preguntarte ¿cuánto tiempo va a seguir siendo lagunero este tiempo lagunero? dicho de una manera más seria ¿qué pasa con el régimen de vientos alisios? ¿qué pasa con las corrientes marinas? en el Golfo la corriente de Canarias etcétera y va a por ejemplo los vientos alisios van a seguir soplando a una altura superior a la actual en fin quizás esto es un tema para otra conferencia pero si puedes decir algo sobre este asunto te lo agradecería el tiempo lagunero cada vez menos lagunero obviamente y no porque lo diga el tiempo los que viven en la laguna yo soy uno de ellos hemos visto como les decía antes hay muchas especies raras que están las más en las zonas bajas que exactamente en la laguna por decir una que a todos nos horroriza mucho a mí el primero las cucarachas hay cucarachas en la laguna eso no había antes no había la hormiga argentina y otras especies que están por la laguna por todos lados eso no había antes luego las temperaturas si hacemos análisis más finos de clima efectivamente la temperatura en la laguna ha subido mucho la temperatura ha subido mucho en la zona en la zona norte no recuerdo pero creo que la isoterma de 15 grados que estaba justo por la laguna hasta ahora ha subido ya para arriba para la esperanza están cambiando el clima no hay datos que muestren variaciones en la altura de los alicios hay varias hipótesis hay autores que sostienen que el mar de nubes descenderá y autores que sostienen que el mar de nubes va a ascender nada concluyente Emilio Cuevas está investigando ese tema con unas ondas que se lanzan hace mucho tiempo y de momento no ha sacado nada concluyente por eso los modelos que les ponía yo antes los cambios más importantes se van a producir en la zona sur no en la zona norte porque al momento barajamos la idea de que el par de nubes se va a mantener afortunadamente y eso influye en la humedad pero no las temperaturas temperaturas obviamente si suben poco más se puede decir son campos que no hay datos para concluir más ¿y las corrientes marinas? es que está todo conectado o sea los alicios vienen del noreste y son frescos porque van siguiendo la corriente y van sobre el océano mientras la corriente sople del noreste y el alicio venga por el noreste seguirá siendo frío y sesco si la corriente se detiene quizás los alicios soplen con menos fuerza si los alicios giran hacia el este y vienen sobre África dejan de ser húmedos y entonces vuelven más secos que es lo que sí está pasando no hay indicios claros hay algunas hipótesis pero no hay indicios claros concluyentes sobre el tema pues señores si no hay ningún comentario o pregunta más pues damos por terminada la sesión aplausos gracias aplausos gracias gracias gracias